A jugar Canta Conmigo El Canta Conmigo Van a escuchar un tema musical Tenemos dos cantantes espectaculares acá Va a haber un silencio y después de... Van a seguir cantando Lo tienen que hacer muy bien Cinco puntos Hola Marta Buen día Gustavo Marta ¿Hay algo para comer? Sí, ahí sobre el fuego señor La ventanita del amor se me cerró Sí, pero con cinco puntos se te abrieron a ti Se me cerró Vamos Romy La ventanita del amor se me cerró La ventanita del amor se me cerró No hago más que extrañarte el corazón Ya no aguanto esta pena Cinco más Bien, se viene la divina Dale Lucía que viene muy bien la familia Dale Es con una condena Sí Lucía, los cinco puntos son tuyos Marta ¿Qué pasó con estas salchichas? Ya te pasaron un poco, ¿no? Doctor, ¿qué es la comida del perro? Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es con una condena Sí Lucía, los cinco puntos son tuyos Yo no aguanto esta salchichas No aguanto esta salchichas No aguanto esta salchichas